¿Sabías que si piensas en un número, lo multiplicas por 2? A tu respuesta le sumas 6 A tu respuesta lo divides entre 2 Y a esa respuesta le restas el número que pensaste Tu resultado debe de ser 3 Vamos, vamos, inténtalo, te espero, tomate tu tiempo Tranquilo ¡Me sale otro número! ¿Cómo que no te sale 3? ¿No sabes multiplicar? ¿No sabes restar? ¿No sabes dividir? ¡Eso es de primaria, bubón! ¿Tengo que hacer matemáticas también? ¡Suscríbete al canal! ¿No ves el video? ¿No te pones a llorar? ¿Ya sabes que son pobres resúmenes? Y como estoy casi seguro que no eres capaz de procesar tanta información Este video va a ser muy largo, mucha información, bueno poca Tal vez tenga que partirlo en dos partes Tal vez, no sé, vamos a ver Así que sin más papurreo, vamos con el sanugueo Este video es real y grosero Los datos celebres son pobres resúmenes Y debido a su contenido deberías ponerte a leer Imagino que ustedes ya han visto el video pasado Del primer gobierno de Belaunde Terry Luego de él, entra Velasco Pero él entra a la fuerza por un golpe de estado Eso quiere decir que le mete una patada en el culo a Belaunde Y listo, nuevo presidente Aunque a esto se le llama dictadura O sea que es antidemocrático Pero como ya viste el video pasado Entiendes por qué lo hizo Pero por si acaso, un remake rapidito Belaunde entra al gobierno por elecciones Dando una super promesa Que fue resolver el conflicto de Brea y Pariñas Básicamente, ese conflicto se trataba de cobrar A la empresa petrolera IPC Una super deuda que se ha ido acumulando durante muchos años O IPC, ya cagón tienes, ¿no? Cagón, ya no, no seas cagón, pe O paga, pe, la deuda, pe O así va a ser IPC Pero tú no molestar, vete a la mierda Así que se firma el acta de Talara Pero dentro de este acta faltaba una página Sí, la página 11 Y es ahí donde las fuerzas armadas Toman como excusa eso Y se levantan y boom, golpe de estado Aunque muchos afirman que el trasfondo de este golpe Era que no querían que el AFRA llegue al poder Ya que Víctor Raúl había ganado mucha popularidad Y ya se lo veía como presidente Pero vamos de frente Gobierno revolucionario de las fuerzas armadas De 1968 a 1980 Básicamente, en esta etapa hay dos presidentes Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez Y así empezamos Gobierno de Juan Velasco Alvarado De 1968 a 1975 Como sabes, el Perú tiene el problema de la IPC Así que algunos días después de que Velasco Entra al poder El 9 de octubre Esta se dirige con las fuerzas armadas A expulsar a la IPC O sea, los votan del Perú Les meten una patada en el culo Y los votan del país Y obviamente nos quedamos con toda la maquinaria Y eso es aplaudido por todo el pueblo peruano Y este día es conocido como Día de la Dignidad Nacional Por fin tengo dignidad Yo que pensé que lo había perdido con mi tío Pero recuerda La IPC es una empresa estadounidense Y tú crees que Estados Unidos Va a dejar que los expulsemos y ya Imagínate todo lo que los United podrían hacernos Algo básico sería A ver Cerrarnos el FMI Es decir, perder créditos Es decir, no habrían préstamos para el Perú Y si no hay préstamos para el Perú El Perú se queda sin plata O sea, se va a la mierda Así que después de echar a la IPC del país Velasco firma con ellos El Tratado Flor Green Que básicamente Velasco les paga 76 millones de dólares A las empresas afectadas No contento con eso ¿Recuerdas la super deuda que tenía la IPC con Perú? Pues esa deuda se anula Así que se los echa del país Pero se van con un dinerazo Y aparte sin deudas Pero al fin el problema que había terminó ¿Y la dignidad? ¿Y mi dignidad? ¿Dónde está mi dignidad? Ahora ¿Qué empresa se encargaría de extraer el petróleo? Pues es ahí donde nace Petro Perú Una empresa creada por el propio Perú Ahora el Perú tiene su propia petrolera Aunque después llega otro presidente y la vende Pero en fin, esos son otros detalles Ahora ¿Crees que Petro Perú tendría la misma eficiencia que la IPC? Recuerda Velasco expulsó a los estadounidenses ¿Y quiénes entrarían a trabajar? Pues los peruanos Eso quiere decir que el gobierno fue más o menos socialista Quiere decir que se preocupaba por el pueblo Y empezó a ofrecer trabajo a todo el pueblo Por montones Pero tampoco hay que exagerar Velasco tenía una meta Que era no depender a Estados Unidos Y que el Perú se encargue de exportar sus propios recursos Es decir, Velasco empieza a nacionalizar muchas empresas extranjeras O sea, si la empresa era, no sé, italiana Esta empresa se volvía peruana A la fuerza Pero se volvía ¿Y para qué hacía esto? Pues para que haya más ingresos al Perú Y a la vez más contratación de peruanos O sea, en teoría Todos los peruanos tendrían trabajo Pero tampoco, tampoco, ¿no? O sea, si no sabes hacer nada ¿De qué vas a trabajar? No, p*** Si lo único que sabes es jugar nota ¿Y para cómo eres heraldo? Compare, no sirves para nada No, no, no sirves para nada Así que para crear puestos de trabajo Se dan muchas reformas Y tal vez tú solo conozcas la reforma agraria Pero veamos al toque algunas En este gobierno se dio el Plan Inca El Plan Inca básicamente es un programa de reformas Aquí se dará la reforma petrolera La industrial La minera La pesquera La agraria La educativa Transportes Y telecomunicaciones Así que vamos a empezar Empecemos con la reforma petrolera Como sabes Velázquez expulsa de Perú a la IPC Empresa norteamericana Pero como todo el mundo arruga Mucharse con Estados Unidos Este le paga una indemnización Una vez fuera de la IPC Se forma Petro Perú Netamente peruana Y con trabajadores Netamente peruanos Ahora vamos con la reforma industrial La reforma industrial En palabras sencillas Quiere decir que este Empezó a expropiar Muchas empresas extranjeras Para que así Perú Produjese sus propios productos Pero acuérdate Acuérdate de esta palabra Expropiar Vamos con la reforma minera La reforma minera es Es sencilla En 1970 Se crea Minero Perú Que sería una empresa peruana Que se encargaría de qué De administrar Todas las mineras peruanas Tal vez un par de neuronas Tuyas estén preguntándose Pero qué minas Si Perú no tiene minas Y todas las minas Que hay ahí Son extranjeras Pues no amiguito Todas las minas Que están ahí Son extranjeras Sí Pero va a venir Velasco Y chiri 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 Las va a convertir en peruanas O sea Las va a nacionalizar Pues Velasco Expropió muchas minas Y sé Que como eres Un poquitín retrasado No sabes Que es expropiar Expropiar es A ver Imagínate un bravucón Y quitarle los bienes A una empresa Pero para que la empresa No llore El bravucón Que debía hacer Debía indemnizar A esta empresa Es decir Pagarle un dinero Por todo lo que le había quitado En pocas palabras Compra la empresa A la fuerza Y para qué se hace esto Pues para que la empresa Ya no sea extranjera Sino peruana Y por ende Todos los ingresos Vayan netamente a Perú Ahora Ya sabes Que es expropiar Entonces Creo que ahora Si podemos hablar De manera Más culta ¿Verdad? Ok Entonces Hagámoslo Oh caucha Alucina que Velasco Expropió las empresas Pe Ta que eso Ta que bien arrebatado No mano Uu Ta tu iras Ta que empresa Weón Fácil Pe mano Y se expropió La ITT En 1969 Peruvian Corporation Y la refinería En Concha En 1972 La Resero Corporation En 1974 Pero como tiene Nombre de Cerro Hay que cambiarle el nombre Pe uno más elegante Pues así que Se le cambia el nombre Pe y la llamaron Centro Min Pa que no suene así Pe tan 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 de Cerro Pe mano Y otra empresa Mano Fue ta que La Mancona Mining Company Pe Juan En 1975 Pe y eso Pe mano ¿Tengo que seguir hablando Así como retrasado? No yo creo que no Yo creo que la gente No es tan tonta Para hablarle así Tampoco Listo Con eso cerramos La reforma minera Y pasamos A la reforma pesquera Lo primero que hizo Aquí fue crear El Ministerio de Pesquería También creó La empresa pública De comercialización De harina Y aceite de pescado Pero a esta Se la llamó Epchape Y tú te preguntarás ¿Por qué se hizo esto? Pues fácil Condón roto En ese entonces Todas las empresas Que sacaban Nuestras riquezas marinas Eran extranjeras Y todo lo sacado Se iba al extranjero ¿Te daban trabajo? Sí Pero en condiciones No tan aptas Ya que el estado No tenía un control En esas empresas O sea Sacaban los pescaditos Principalmente a chobetas En grandes cantidades Y lo mandaban Para otro lado ¿Y tú qué crees? ¿Que esos pescaditos Nunca se van a acabar? ¡Pobres anchovetitas! Algún día Se van a extinguir Y luego vas a estar ahí Con tu cara de poto Y llorando Así que para regular Todo eso Velasco Se encargó De ordenar Y controlar Dichas empresas Incluso Se aumentó La productividad Ya que ahora El Perú No solo exportaba Sino también Transformaba Porque recuerda Te pescado que sale ¿Caca? O sea Sí, sí, sí Pero lo puedes transformar En atún En harina O hasta en aceite Y ahí lo tienen Una reforma pesquera Ahora Vamos con la reforma agraria Por lo único Que la mayoría Lo recuerda Esta parte Lo estoy grabando Por si acaso Por si el video Dura más de 10 minutos Porque sé que Como ustedes No están acostumbrados A procesar tanta información Lo dejaré Para la siguiente parte Por si acaso Si sale esto Porque el video Ya está para 20 minutos O 25 tal vez Ok Entonces ¿Qué? Ok Muchas gracias Por ver este video Recuerda que lo puedes compartir Con todos tus amigos Si es que tienes amigos Para que alguien aprenda Algo chévere El día de hoy Y si lo sé Lo sé Tranquilo Falta una parte Esto vamos a ver La otra semana Tranquilo Más bien ponte a leer algo Para que el siguiente video Comentes algo decente Por lo menos Bueno No te olvides de suscribir mis redes Para que no te pierdas El siguiente video De la próxima semana O sea la continuación Y recuerden Chicuritas y Chicuritos Lean Aprendan Y sean felices Chao No te olvides a ver el video No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte